Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la adolescencia de los dos años. Llamado así por una etapa en el desarrollo de los niños y de las niñas que, algunos quizá un poquito antes, otros quizá un poquito después, pero llega un momento en el que necesitan independizarse. Como un adolescente, en edades más avanzadas, también ocurre cerca de la edad de los dos años. ¿Y por qué ocurre esto? Porque su cuerpo, su desarrollo, ya le permite hacer un montón de otras actividades que antes como bebé no podía, que quizá llorando llamaba la atención de los adultos que lo acompañaban, quienes se acercaban para responder a su necesidad. Ahora, con dos años, saben que no solo llorando, sino que también realizando distintos movimientos, pueden llamar aún más la atención. Y esa necesidad también de hacer cosas que también les están gustando, porque ya los dos años tienen la capacidad de elegir qué cosas quieren y qué cosas no quieren hacer. Y que para lograrlas, para llamar la atención de sus padres o de sus madres, pueden llorar, hacer pataleos, hacer berrinches, incluso a veces también golpes, morder, dar golpes con su cabeza. Estas situaciones a veces alertan a los padres o a las madres, pero son situaciones en las que los niños o las niñas no pueden controlar todas sus emociones, el estrés que sufren por querer lograr algo y no poder hacerlo del todo, lleva a que tomen este tipo de actitudes. Esto es una etapa, como muchas otras del desarrollo, que comienzan y que terminan una vez que el bebé, el niño o la niña, crece. Es muy importante, como otras crisis, como hablamos también de la crisis del octavo mes, de la angustia de separación, acompañar y contener en esos momentos a los niños y a las niñas. Momentos en que van a estar haciendo por ahí un llamado berrinche, es muy difícil hacerlos entrar en razón o explicarles en ese momento, sino que más bien hay que acompañarlos, estar presente, no dejarlos solos, abrazarlos, tratar de contenerlos, y cuando se les pase esta situación, hablar con ellos más tranquilos y explicarles que quizás lo que querían lo podían pedir de otra forma y va a ser más fácil poder acceder a ello. También muchas veces estas situaciones por ahí pasan en la vía pública, en la calle, cuando encuentran algo que a ellos les gusta y lo quieren. Entonces, si nosotros sabemos que en el trayecto o en el viaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por un kiosco, vamos a pasar por una plaza, por una juguetería, por ejemplo. Anticiparnos a esa situación y comentarles si es que van a poder o no van a poder parar en ese lugar para por ahí acceder a algo que ellos quieran. Es muy importante entonces la contención, anticiparnos, acompañar esta etapa del desarrollo, que obviamente suele ser muchas veces difícil, angustiante, que a veces no sabemos cómo reaccionar, pero no hay que perder de vista que los niños y las niñas necesitan la contención y que una vez que le pase ese momento de rabia, sentarnos y hablar con ellos para explicarles la situación. Además de anticiparnos, otra cosa que también ayuda son los límites y la incorporación del no desde temprana edad. Siempre hablamos que esto tiene que hacerse en buenos términos, los límites aplicados con amor. No estamos hablando obviamente de límites aplicados con violencia o con agresión, ya sea física, verbal o cualquier tipo de violencia que pueda ser aplicada, sino que cuando ya empezamos a incorporar estas cosas desde temprana edad, va a ser más fácil, una vez que lleguen a esta etapa del desarrollo, poder establecer los límites y hasta dónde sí y hasta dónde no pueden o no hacer los niños o las niñas. Cualquier duda que tengan con este tema o consulta que me quieran hacer, los invito a que lo hagan en mi cuenta de Instagram, en donde yo intentaré ayudarlos. Muchas gracias.